Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0 Comunicando la Voz de los Pueblos Buenos días, mi nombre es Araceli Piña Soy dirigente de la Mesa Técnica de Telecomunicación de la Comunidad de Guarantaro Segunda Recta, la cual queda ubicado en el municipio de San Felipe, en el parroquia San Javier Soy dirigente para la Constituyente Informe Mesas Técnicas de Telecomunicación Yaracuy 2.0 Comunicando la Voz de los Pueblos